Oración de la mañana de hoy martes 19 de julio del 2022 Señor, siento tu presencia cerca cuando dispongo mi vida para escuchar tu voz. Gracias porque en ti encuentro refugio, calma, fuerza y valor para continuar cada día de mi vida. En esta mañana te consagro mi día para que hagas de mi vida una alabanza a tu nombre. Quiero vivir con autenticidad y que mi corazón sea generoso a ejemplo de mi Señor Jesús. Quiero hacer de mi vida un testimonio de la suya y también participar espiritualmente de todos sus misterios en este día. Señor, a esta hora de la mañana no tengo más que palabras de agradecimiento por la nueva oportunidad de vivir. Te doy infinitas gracias porque nunca cesas de bendecirme, nunca te vas de mi vida, así yo decido alejarme de ti. Gracias porque me has creado con libertad para que determine mi propia existencia, haciéndome cargo de mí mismo y buscando ser feliz haciendo tu voluntad. Aparta de mi camino todas las presiones que me atan y que me esclavizan y no me dejan ser una persona auténtica. Dame valentía para poder abandonar todo lo que me mantiene atado a lo terrenal. Permita que puedas ser libre para elevar mi espíritu hacia ti y que cuando esté en el momento de mi muerte, esté preparado para poder ir a tu lado por la eternidad. No quiero alejarme más, sino estar siempre en ti, siempre puesto en tus manos. Gracias por todo lo bueno que haces en mi vida y en la vida de las personas que amo. Gracias porque a ellas también las proteges y llevas a buen fin sus propósitos. Gracias por ser mi escudo y mi baluarte, porque tú me infundes el aliento que necesito al momento de dar frente en las batallas. Tú me infundes la valentía que me ayuda a luchar contra todo aquello que me aparta de tu presencia. En tus manos encomiendo este día, te entrego todo lo que voy a realizar. Te pido que me des la fuerza necesaria para hacerlo con agrado. Gracias por darme libertad. Sé que quieres verme feliz. Sé que quieres venir a mi corazón para que entres a darme todo lo bueno que solo tú me puedes dar. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Te entrego mi mente para que cada pensamiento esté al servicio de tu reino. Te alabo y te bendigo por todo lo que haces en mí, porque sé que escuchas mi oración. Dame paz en este día para poder vencer mis miedos y seguir adelante. Dame valentía para poder superar todos los obstáculos que quieran romper mi amistad contigo. Por favor, rodeanos con tu amor. Apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas, en el hogar, en el estudio y en el trabajo. Haz que siempre comprenda que el amor es superior a todo y que es más lo que nos une que lo que nos separa. Dame fuerzas para vencer. Dame tu gracia para alejarme de lo que me aparta de la felicidad que tú me das. Ayúdame a entender que los problemas no son más que situaciones difíciles que me hacen más fuerte en la fe. Y me hacen sentir que por más difíciles que parezcan, no estoy solo, porque tú estás conmigo. Pongo mi esperanza en ti y te pido que me ayudes a encontrarle sentido a todo lo que hago. Hazme un instrumento de tu paz y lléname de la sabiduría de tu santo espíritu para hacer lo correcto. Gracias, Dios mío, por la familia que tengo, por mis amigos y seres amados. Gracias por darnos a todos un día más de vida. Amén. Dedicaré mi día para estar con mis familiares y seres amados, para reforzar nuestros lazos de amor y entendimiento. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Salmo 117 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.